Para ser facilitador o facilitadora, principalmente hay dos niveles de recursos y de habilidades. Uno es el nivel interno y el otro es el nivel externo. A nivel interno tienes que desarrollar una actitud de dar la bienvenida a la diversidad, de amar aquello que es distinto que tú. Tienes que desarrollar una habilidad de curiosidad. En el budismo le llaman la mente vacía. Si vas hacia una facilitación con la mente llena de tus propias creencias, de lo que tiene que suceder, no puedes facilitar, no puedes apoyar el proceso emergente. Hay que ir con la mente vacía y que el proceso llene la mente, llene el corazón, llene el alma. Esto es una habilidad clave, es interna, es una actitud que hay que desarrollar. Y hay que desarrollarla diciendo que sí, la diversidad. Y no es fácil hacer esto. Y una o dos claves externas, que son más técnicas, es que hay que estar dispuesto a ser estudiante de la ciencia de la comunicación. La comunicación es una ciencia. Todos hacemos comunicación intencional, verbal, y comunicación no intencional, no verbal. Que viene a través del cuerpo, de la experiencia personal, de lo que emanas al otro. Entonces hay que saber que en la facilitación hay un aspecto poeta, chamánico, y hay un aspecto científico. Hay que desarrollar ambas habilidades. No solamente la fluidez, sino también la observación. La observación en la facilitación es clave. Observar y no interpretar. Observar y no interpretar.